Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Wilber Flores de Casa Brava TV, este es nuestro segundo día en Arequipa y nos hemos venido a tomar un desayuno a un guarique súper recomendado con nuestra amiga Paola Ross que ha amanecido radiante, aquí Paolita. Hola, hola amiguitos, estamos aquí en un guarique recomendado en el Mercado San Camilo y hoy día vamos a probar uno de los desayunos típicos en Arequipa. Paola, ¿y por qué se atuende hoy día? Es que hace mucho calor acá en Arequipa y lo amerita pues, la ciudad lo amerita. Listo, vamos, vamos a buscar el guarique. Hay un chicharrón bravazo, vamos a buscarlo, no sé por dónde está y unos jugos riquísimos. Miren los quesos, yo tengo que llevar estos quesos a Lima, Paola, mira, ¿qué tal? Sí, mira, ¿qué tal? La rica carne arequipeña de hamburguesas. Mira la rica fruta, Paola, ¿eh? Maravilloso. Este mercado está pero bien surtido, ¿eh? Sí, encuentras de todo, mira, hasta avena ropa, hay frutas, carnes, quesos. Yo creo que también voy a terminar llevándome un queso. Muy buenos esos quesitos, así que vamos a buscar el guarique donde vamos a tomar el rico desayuno. A ver, vamos a pedir nuestro rico juguito allá y acá es el guarique. Hola, hola, ¿cómo estás? Una porción, ¿verdad? Sí, no sé. El mixto que es chicharrón con el corderito. No saben lo que es esto, Paolita. Se nos hace agua a la boquita. Y ahí pedimos nuestro jugo, pues allá está. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el sabor? Me han recomendado este guarique a mí. Ah, dale, una de una. Yo también estoy probando. ¿Cuál es lo más rico que has probado? ¿El chicharrón o el corderito? El corderito. No he probado más. Riquísimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y los jugos qué tal? Bien, buenísimo. Dale, pruébalo tú. Un surtido y una leche con fresa. Paola, mira eso. Este es un mixto de chicharrón con cordero. Ese es el cordero, me parece. ¿Qué tal? A ver, yo le doy. Chicos, voy a probar el corderito. El corderito, acá está. ¡Guau! Paola, no tengo palabras. El guarique se llama Yolas. Dentro del Mercado San Camilo. En toda una esquinita, miren. El carcancio está ahí bien arropadito. De verdad delicioso. Paola, cuéntame, ¿qué tal de experiencia? Al final vamos a poner el 1 al 10, a ver qué tal. Bien, amigos, voy a probar la papita. Acá me indica que todo está hecho al horno. Así que esto, vamos a darle. Esa papita, ¿cómo la preparan, el chuño? Se hace helado después, o sea que se pone al agua y se hace secado. Ah, ¿eso lo entierran o lo ponen en el agua helada? No, o sea que se hace helado. Ah, lo dejas a la intemperie de ahí, ¿se hace helado cuánto tiempo? Una noche. Una noche, ¿y de allí? Y ahí se pone al agua, una semana, que se saca y se hace secado. Ya, el procedimiento para esta papita, que le llaman chuño, la que está acá, que acaba de probar Paola, la que acaba de probar Paola. Me dicen que se deja el intemperie. Acá está el chuño, que a Paola le ha encantado la primera vez que prueba. Le ha encantado la papita, ¿no? Buenaza. Ya, la preparación es una noche en la helada, en la altura pues el frío es bajo cero. De ahí una semana en el agua, de ahí sale el chuño, de ahí los ancochan. Y esta papa, ¿tiene algún beneficio el chuño? No, ¿no? No, es papa deshidratada. Ah, solo es papa deshidratada para guardarla, almacenarla por buen tiempo. Sí. Ajá, ya, hemos aprendido algo hoy día, Paola. O sea, a esta papa le hacen este proceso para guardarla por mucho tiempo. Los ancochan y queda deli. Bien, voy a probar mi juguito. A ver. Cinco soles bien pagados, ¿ah? Buenazo. Riquísimo, riquísimo. No me arrepiento de haber venido acá a Arequipa, de verdad, amigos. Está buenazo. Yo sabía que la aventura gastronómica iba a ser A1. Es que se está la comida, no se siente. Paola ahí no puedes venir a hablar. Sí. Vas a subir un poquito de peso. De peso no me importa. No importa. Vamos a darmos ese gusto. A ver, gente, ahora me toca probar el rico chicharrón. Mmm. Me quedé sin palabras. El chicharrón buenazo. Yo estoy igual. Suavecito, rico, el pellejito crocante, buenazo. Buenazo. Mucho mejor que el que hemos comido ayer. Te felicito, está buenazo el chicharrón y el corderito de primera. Ya saben, amigos, ¿eh? El guarique es Yolas Cancacho. El teléfono es 987-589-410. Aquí en Arequipa. Señita, ¿cómo estás, Señita? ¿Qué tal? Mamá. Un pancito, invítale a la señora. Yo te pago. Un pancito y te va a dar con chanchito. Ahí está. Ahí le van a dar su pancito con chanchito. De Esparte, Cazabraba TV. Hemos dejado un poquito de camutito, papita. Pero déjense cuente ustedes los vasos de jugo vacío. Paola, llegó el momento de la calificación. ¿Qué tal? El corderito, del 1 al 10. 10. 10 de 10. El lechón. 10 también. 10 puntos. El camotito, la papita y el chuño. Todo 10. Todo 10. Amiga, acá a mí... Paola ha dicho que todo está 10 de 10, así que súper recomendado, Paola. Bueno, amigos, mi calificación es tal cual lo acaba de mencionar, Paola. 10 de 10. En todo. ¿No? En todo. Paola, te olvidaste de calificar los juguitos. ¿Qué tal tu juguito? El poco también limpieza. Me gustaba mucho el jugo de este copre. No ha dejado ploniendo la gotita. Bueno, el juguito también delicioso. Le pongo un 10. Y justo está frente acá a Yolas. Ya, ahorita vamos a hacer una toma de los juguitos. Amiga, delicioso tu jugo. Bueno, ¿cómo te ubican los amigos de Casabrata TV? Acá, pues, en el mercado San Camilo. El puesto número uno de jugos. Muy bien, súper delicioso y está bien cómodo. Tremendo pasazo. ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Lo disfrutaste? Paola, ¿disfrutaste el jugo o no? Sí, buenísimo. Buenísimo. 10 de 10 acá el juguito de ellos. Juguiría Olguita, por favor. Juguiría Olguita. Ya saben, juguería Olguita. Número uno, juguería Olguita. Ahí está, juguería Olguita, puesto número uno. Súper recomendado. Yolas Cancacho. Al frente de Yolas Cancacho. Bueno, yo en general le pongo 10 de 10 porque es un desayuno riquísimo, contundente. Guau. Los guariques a veces salen mejores, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Los guariques salen mejores. Ahí lo dice nuestra amiga Olguita. Bueno, chicos, nos despedimos del Mercado San Camilo. Queríamos probar más delicias como las empanaditas, ¿no? ¿Cuáles son los potajes aquí? ¿Cuáles son los potajes netamente arequipeños? Porque yo no voy a venir acá a Arequipa a comer pollo labrasa, salchipapas, pollo brosta. Tengo que venir a probar la gastronomía original de Arequipa. ¿Qué nos puedes recomendar? El rocoto relleno. El rocoto relleno. El pastel de papa con pastel de tallarín. Ayer hemos comido el pastel de papa y el rocoto relleno. ¿Qué más? El cuy chactao. Cuy chactao, ya. El adobo, los domingos. ¿Los domingos? Los domingos. Mañana el adobo. Mañana. De hecho. Y las empanaditas también es aquí de Arequipa. Sí, ajá. Vamos a probarlas, pero más tarde porque les tomo ya no da. Ya no da. Bueno, chao, Olguita. Nos vemos. Chao, chao. Ya, Paulita. No te vas a quedar con las ganas. Proba tus empanadas. Sí, son las empanaditas. A ver. A ver, pide una. ¿De cuál nos recomiendas? A ver. La empanadita nos recomiendan. Sí, la más saborosa que tengas. La salteña. ¿La salteña? ¿De qué? ¿Qué trae adentro la salteña? Es solamente relleno de verduras. ¿Relleno de verduras? ¿Estás abierta, Paul? Sí, esa de ahí. Esa es papa relleno que tiene de cebollete y de carne molida. ¿Y esta de acá? Es lo mismo. Todo. Ay, ya. Ya sabes, tiene de verduras y tiene de carne molida. ¿Cuál te gusta? A ver. A ver, dale un primer bocado. Al final. ¿Qué tal? ¿Cuánto? De uno a diez. Diez. Muy rico. Todo es rico acá en Arequipa. Y todo está en el guarique aquí en el Mercado San Camilo. No se quedó con las ganas, ¿sabes? Decía que ya no le entraba más, pero ahí está. Nos despedimos acá en el Mercado San Camilo. De verdad que riquísimo, delicioso. Tienen que venir, ya saben. Tienen que ir. Cuando vengan a Arequipa, ya saben, el hueco. Súper recomendado, chicos. Bueno, nos regresamos. Nos vamos a la Plaza de Armazora. Ya venimos con otro video, amigos. No se olviden de suscribirse al canal, darle like, dejen comentarios. Ya saben, chicos, que hay un sorteo para salir a una cena romántica con Paola. Debajo de este video, tienen que decirle una frase bonita y hermosa para que entren al sorteo. Nos vemos, chau, chau. Chau, chau.